Lo ha dicho el presidente en la presentación. Hace días que Tata nos comunicaba más a los dos, al presidente y a mí, que su intención era no continuar. Por tanto, a partir de ahí, tampoco la segunda pregunta creo que tiene poco sentido. Lo que nosotros hicimos fue respetar su decisión, evidentemente, trabajar juntos porque esta era la que ha terminado nuestra temporada y sacar el mejor rendimiento de esa temporada y a partir de ahí, evidentemente, ponernos en marcha pensando ya en la siguiente y también por eso estamos aquí. ¿Por qué Luis Enrique? Pues porque es un entrenador que conoce nuestra forma de jugar, conoce nuestra filosofía de juego, porque ya ha demostrado su nivel competitivo, la capacidad de estar en el alto nivel y de competir en ese alto nivel, porque nos conocemos, evidentemente, desde la época del Barça B, pero si fuese porque nos conocemos hace muchos años que nos conocemos, algún gol me ha metido, por tanto, no sé si eso suma o resta en el proceso, pero porque tiene la capacidad, porque creemos que está plenamente capacitado para dirigir el FC Barcelona, para atender a la responsabilidad de estar a la altura de este reto.